No me imagino nada más oscuro que tu verso, que tu pelo perverso, que tu pervertido oído, que tus desaparecidos sentidos. No me imagino nada más oscuro que el oscuro de lo oscuro de tu pensamiento. Allí están vacías las cosas. ¿Qué digo vacías? Ausentes, carentes, intrascendentes. ¿Qué digo vacío? ¿Qué digo oscuro? ¿Qué hablo? ¿Qué susurro? ¿Qué susurro? ¿Qué susurro? Tu verso es creepy, tu palabra mortal. Tus oídos no escuchan nadie. Están cerrados. La cosa está mal. ¿Qué digo oscuro? ¿Qué digo sin sentido? ¿Qué digo postureo? ¿Qué digo alternativo? Y me salen pechos, porque me guardo las palabras que quiero contarte. Y me transformo en camello, también para ausentarme y drogarme. ¿Qué digo oscuro? Alineado con Júpiter y Saturno. ¿Qué digo desierto? ¿Qué digo camello? ¿Qué te cuento? Que tú no hayas olvidado ya. Oscuro, oscuro, oscuro solo es una palabra. Oscuridad es tu forma de vida. Tu forma de olvidar a las personas que querías. ¿Qué es oscuro? Es el color negro falso. El negro no es oscuro. El negro es negro. El blanco es blanco. Oscuro es la fusión en la que entramos de vez en cuando. Oscuro. ¿Qué digo oscuro? ¿Qué digo cabello? ¿Qué vino de otro darse? ¿Qué digo palabra? ¿Qué digo estandarte? Como he dicho muchas veces, esto es un punto y aparte. Oscuro. No. No sea abundo. Aguas fecales en tu cabeza. Y la mía. Derrochando. Pesimismo. Cascadas. De aguas lagrimeras que derrochan pesimismo. No me digas. Que no voy de guapo ni de listo. ¡Ah! A la rima me refiero. A la oscuridad. De unas palabras llanas. Sin lamento. O con falso. Lagrimeo de cocodrilo. No me digas oscura. Llámame. Tormento. De ti me alimento. Tormento. De ti me alimento. Tormento. De ti me alimento. Tormento. No me llames oscuro. Llámame friki. Llámame garbancero. Llámame estúpido que le cae ese copo el cocotero. Pero oscuror. ¿Qué vas a saber tú de oscuridad? Si tú la pariste, pero no la criaste. Te apartaste. Marchaste. Te engulliste a ti mismo. Te muriste. Luego viviste y te mordiste. Te volviste a morir. Muriste sin haberte nacido. Eres un muro. Eres un muro. Un muro. Y el silencio sigue en su oscuridad. ECO. ECO. Ecológico. ECO. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás oscuridad? Famosa oscuridad. No tengo una oscuridad. Solo tengo un tortilleo dentro de mí. Que me hace hablar siempre de ti. ¿Qué digo oscuridad? Digo que todo esto es un excremento como tú. Digo que todo esto es un excremento como tú.